¡Hola, Tito! ¿Cómo estás? ¡Qué salvo! ¡Excelentísimo acá! Saludiendo a las mejores aguas. Oye, sí, qué rico, ¿eh? Oye, ya me la tenía servida. Oye, Tito, una pregunta. A ver. ¿A ti te gustan los tríos? Claro que sí, los Panchos, los Triofantasía, los, este, Abelardo. No, 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 no. Los tríos con otras personas, por ejemplo, con tu esposa. ¿Qué pasó? Bueno, es que, es que, es que tu esposa está con otro y nada más faltas tú para que hagas... Ahorita vengo, ahorita vengo, no manches.